Vamos a ver, ¿dónde están las casadas? ¿Cómo lo cantan? A su parejita, pero esperé, que vuelvas a mí Y ahora que a mí ya no estás, no te voy a volver Oye, dice Cuando siento que esperé, que vuelvas a mí Y ahora que a mí ya no estás, no te dejes Y se dice los hombres Quédate contigo, quédate mejor Y de lo que quieras, tú no te dejes Quédate contigo, quédate mejor Y de lo que quieras, tú no te dejes Chutada arriba, chutada arriba Chutada arriba, arriba, arriba Véngase a la cerveza ¿Y dónde está los presentos? Eso, con la cajita